¿Qué te pareció lo de Daniel Felipe Martínez? Yo se lo dije hoy, pude hablar con él Le dije a Charro que por favor le diera un abrazo Y charlé bastante con él Y le dije a Daniel, vos te acabas de dar cuenta Le digo que, primero, muchos Entre los que me incluyo y se cagaba la risa Le digo, pensamos que qué fuiste a hacer a Linios Porque habiendo tanto capo Egan, Richard, Thomas, Porte, Tao El pibito este Adam Yates Caes a este equipo donde vas a ser el último orejón del tarro Te llevan al Giro de Italia donde vas a ser el tercero Gregario, porque el otro si va a comer Tercero de ese equipo, con suerte Y de repente, el pibe Primero que si Egan sale campeón Aparte de ser un galáctico y de ser un fenómeno Egan Bernal Gran parte es ese reto que le pega Dani Martínez a Egan Si Dani no lo reta y no le dice O si Dani peca Del egoísmo que reina en el mundo Lamentablemente que cada uno Y se iba Que por ahí no teníamos a Egan campeón Y lo retó y lo obligó A los papás con un hijo Dale, vos te pones a rueda mío Y me seguís porque vamos a ganar Y bueno, nada Se fue y lo salvó Y después tiró como un perro En dos puertos de primera Tirando como un perro Y encima, hoy termina siendo Que para mí Para mí El más fuerte del Giro de Italia Esta última semana Fue Dani Martínez Sí, fue Dani Martínez Por lejos El más fuerte Por más que algunos me decían No, fue Caruso No O Castroviejo No, no Para mí es Dani Martínez Para mí también fue Dani Martínez Fue Dani Martínez El más fuerte de esta última semana Es el mejor gregario O cuál fue el mejor gregario Que viste dentro de una gran vuelta Que viste No, de la historia Que viste Que yo vi del último tiempo ¿En dónde entra Dani Martínez? No, es importante Pero yo A ver, Richie Porte para Froome En el 2015 fue O Wout Poels Eran motos Pero Dani Martínez A mí me encantó Porque se entregó en cuerpo y alma Porque se iba a fondo Hasta el último minuto Porque encima Le alcanza para ser top 5 De una gran vuelta En la que iba de recontrapiche Entonces yo creo que En el Ineos Se deben haber agarrado la cabeza Como diciendo La puta Ya teníamos bastante quilombo Con este Con aquel Con el otro Y ahora tenemos que sumar uno más Porque este Dani Martínez ¿Cómo le decís ahora? Che, no Dani, pará Vos le decís No Dani, vos Vas a ser siempre gregario El pio te va a decir Pero boludo Yo tengo 25 años Salí quinto en el giro Y tiré como un perro Todos los días Yo puedo pelear Un giro de Italia Pero lo puedo pelear Un giro, una vuelta La puedo pelear tranquila Checho Henao Lo mismo también Checho Henao Amador Tal cual Pero ¿Qué parte? Sí, tal cual O sea ¿Cuánto tiene? ¿Cuánta parte es? ¿Viste el trofeo? Sí, el Senzafine ¿El Senzafine? Bueno ¿Qué parte o ¿Qué porcentaje le darías Del trofeo a Dani Martínez? 30% ¿30%? Sí ¿Ustedes cuánto le darían? ¿30%? ¿Por qué tanto? Sí, porque sí Porque ese día es clave El sopapo que le pega Dani Martínez A Egan ¿Es una de las mejores fotos Que viste? Es muy buena Va a quedar en la historia ¿Sí? Es como la foto De Bartali Coppi Es como La de Lucho Con La de Lucho Que le tira el agua Sí, o la de Lucho Ensangrentada Son imágenes Que no te las vas a olvidar Nunca Ese grito Ese enojo Esa mano Diciendo Dale marica Dale marica Te pones a rueda Y vamos Son Imágenes Que van a trascender Carreras ¿Sí? Sí La mejor foto Desde hace cuánto Yo te digo Dentro de 20 años Cuando nos sentemos A charlar Y digamos Que estemos acá en Twitch Digamos Claro Dentro de 20 años Cuando digamos ¿Te acordás la foto De Dani Conegan? Sí, ¿qué carrera fue? Vamos a decir Te vas a acordar de la foto Pero no te vas a acordar De qué carrera fue Sí Sí porque Trascienden Esos momentos Trascienden Las competencias Para mí Trascienden las competencias Hágale marica Claro Sí, para mí fue una locura Para mí lo de este Va Desde mi punto de vista Esta mirada Que no tengo Desde hace muchos años No sé si Hasta dentro de No sé Hasta dentro de mucho tiempo Vamos a ver un gregario Como lo fue Daniel Felipe Martínez Para Latinoamérica Estoy hablando No estoy hablando De todo el mundo Porque bueno Veremos a qué nos depara Lo que va a ser Este ciclismo mundial Que cada vez Creo que Sube muchísimo más la vara Siento que sube muchísimo Cada vez más la vara Pero bueno Yo creo que para Latinoamérica Y para todo Colombia Creo que Nos va a costar ver un gregario Y un dúo dinámico Como yo le llamo Que son para mí Batman y Robin Estos dos Que es Batman y Robin Este dúo dinámico colombiano Que nos va a costar Creo yo Ver otro O sea Otros estilos A ver Yo lo que decía El año que viene Cuando se haga el tour Colombia Yo a Castroviejo Me lo subo a Cococho A Cococho Le decimos en Argentina Cuando te subís A una persona acá Me lo subo a Cococho Donde hagan La presentación Que es en Cartagena Yo me lo subo a Cococho Y le doy una vuelta Y que todo el mundo Lo aplauda a Castroviejo Por lo que hizo Por Egan Bernal Bueno Por lo que había hecho Hace siete años Por Nairo Y lo que hace Ahora por Egan Bernal Yo me lo subo A Castrovieja Porque la verdad Lo que hizo Es ese pibe loco Impresionante Narváez lo mismo Narváez también El propio Moscón Pipo Gana Que no anduvo Tan fuerte Como yo esperaba Pero que igual Se entregó en el plano Lo mismo que Puccio Un equipazo Un equipazo Y es el equipo B Del Inho B o C Del Inho Terrible Ahí hablaba El suscriptor Del canal Que decía Que era Diego Monroy Muchísimas gracias Hermano Por estar ahí Te mando un abrazo Gigante 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 A ver Si yo también Siento que Fue esa parte Del Ineos Greners Que Un 50% O puede ir para Daniel Felipe Martínez Y otra parte También puede ir para Jonathan Castroviejo Y bueno Y obviamente Egan Bernal Que supo Mantener ese liderato Durante Todo El trabajo Que tuvo Durante estos 21 días Yo lo que dije Yo lo que dije Fue siempre Lo que me rodeaba A mi Por lo menos Para con Egan Era incertidumbre Yo lo que tenía Era saber Que pasa Si yo También lo dije Que si Egan Está bien De la espalda No tiene rivales En este giro Para que le puedan ganar Porque el único rival Que puede tener fuerte Es Simon Yates Y cuando digo No tiene rivales Es de ese nivel Ultra top ¿Se entiende? Porque son todos Corredorazos Porque vos mirás La tabla del top 10 Y decís No Kukarti Dan Martin Blasov Este Aquel El otro Son todos Muy buenos Corredores Pero lo que pasa Que después Hay otro nivel De corredores Que son 4 O 5 A nivel mundial Que son Roglic Pogacar Carapaz Para mi Egan Y Al único que te sumo Esa lista Pero porque yo Tengo para mi Algo particular Con él Es Simon Yates Que para mi Es un fenómeno De otra Bueno Mirá como Corrió Terminó Tercero Anduvo mal Pero bueno Terminó tercero Desde el giro Primera vez que se sube Al podio Otro podio Para él En grandes vueltas A mi me Yo sabía Que el rival Era él O Landa Pero bueno Landa Otra vez la suerte No está Del lado de Landa Y bueno Egan Termina quedándose Con el título Muy sólido Muy sólido A pesar de que yo Tenía cagazos Termina siendo Muy sólido La victoria De Egan Bernal El único que mantuvo Para mi la línea En este giro de Italia Que no tuvo Esas bajas Como la que fue De Simon Jade Que en un día Perdió 3 minutos Como la que fue Bueno También Ocaruzo También que se quedaba Como la que fue Hukart Y Blasov Y demás Yo creo que Egan Bernal En ningún momento Sufrió de más Como lo hizo Que fue la etapa La única que fue la etapa Perdió 50 segundos Sí Y 50 segundos Sinceramente No es mucho Pero porque tampoco Estaba muy fuerte Jade Vos pensá Que no le pudo Descontar A Dan Martin Que si bien Dan Martin Es un monstruo No pudo descontarle Nada Pero en ningún momento Estuvo mal Egan Bernal Bueno Pero no tampoco A ver Le sacó Perdió contra Almeida Almeida Todo bien Buen pibe Todo Pero no está En ese nivel De los Egan De los Jake Para mí Almeida Cada vez Pisa más fuerte Imagina